Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el avance del nuevo episodio de nuestra serie de seguridad. Ahora veamos qué pasará contigo. Zual está en el trabajo nuevamente y salieron con Seher. Pero Zual preparó un plan. Vamos a ver qué. Zual y Yaman para volver a Seher contra Yaman. Puso en práctica uno de los malos recuerdos de Seher. Mientras Seher y Zual caminaban juntos, un hombre del lado opuesto y un perro en la mano de repente se encontraron con Seher. Seher está muy asustada. Mientras tanto, Zual le dice a Seher trata de pensar, trata de recordar. Duygu encuentra a Yasmin y le dice nos vamos a casa. Yasmin de repente empuja a Duygu y ella cae al suelo. Ali los observa desde lejos. Luego, Duygu sostiene a Yasmin. A ver si puede convencerme de llevarlo a casa. Seher preparó el postre Kadhaif para Yaman en la cocina. Yaman viene a él. Seher le muestra a Yaman el postre y dice es una pequeña sorpresa. Yaman dice, mi punto débil no es Kadhaif, eres tú. Luego, Yaman le dice a Seher, lo intenté durante una semana mientras estaba en el hospital, pero no se notaba. Cuando Seher dice que molestia, Yaman también dice me dijiste que me amas. Y luego Yaman dice te amo tres veces. Seher se sobresalta y escucha el ladrido de un perro en sus oídos. Seher tenía ese mal recuerdo ante sus ojos. Alguien lleva al perro hacia Seher. Pero Seher no puede recordar exactamente quién es esa persona. Nuestro tráiler termina aquí. Veamos qué pasa cuando recuerdo que esa persona es Yaman. Volverá a verse afectada la confianza de Seher en Yaman. Nos veremos juntos en el nuevo episodio. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Gracias. Gracias.